Hola a todos, los invito a que estén conmigo aquí en Efe Radio, este concepto que hemos creado para ustedes hace varios años echándole un vistazo a los periódicos online ¿Te enteras junto a mí? de lo que ha pasado en las últimas horas de lo que se va a estar hablando mañana, posiblemente en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita ¿Te lo damos hoy? ¿Mañana pa' qué? Entérate hoy de lo que pasa Vistazo a los periódicos online, lunes a viernes, 8 y 30 de la noche Aquí, en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz Únete a mí para echarnos un vistazo a los periódicos online Te espero, no te lo pierdas